¡Tienes que morir! With music... Hola, bienvenido a mi... Muy bien niños, ¿quién sabe la respuesta? ¡Oh, yo! ¡Es 16! ¿Estás seguro? Mmm... ¿Cómo que algo falta? ¡Ajá! ¡Lo tengo! ¡Perfecto! ¡Reprobaste el examen de matemáticas! ¿Eh? ¡Tú fallaste enseñando matemáticas! ¿Ah? ¿Ahora cuál es tu plan, niño? No hay por dónde ir. Yo... Bueno, yo... ¡Yo tengo mi propia regla! ¡Ajá! Debería de ser mejor. ¡Muy bien clase! ¿Qué viene después del 69? ¡Oh, yo sé! ¡Yo sé! ¿Sí, Bully? ¡Lavado de boca! ¡Jajajajajaja! ¡Sí, Bully, sí! ¡Sálgate a lo chinguno! ¡Hora de morir! ¡Aaaaaaaaa animals! No soltar niños en los pasillos Ay, virgencita Aquí está el deporte que buscabas De uno de tus estudiantes Muy bien, vamos a ver Cielos, director, es tan larga Eso fue lo que ella me dijo Al menos me dan un momento para joder No creo que esté permitido maquillarse en tu escuela No te preocupes, me aseguraré que lo manden a detención Detención, qué tontería Valdi, ¿de dónde conseguiste ese vestido? Ah, oh, lo conseguí recientemente ¿A poco no me veo divino, verdad? ¡El loco, mi vestido! Ah, qué pedo No podrás correr para siempre, niño ¿Ah? No corras en los pasillos ¡Pero soy el profesor! ¿Eh? 60 segundos Castigo para ti Debiste pensar lo mejor ¿Ah? ¡¿Cómo te aclives?! No abraces al director No seas adorable en los corre... A ver, aguanta, G4 Yo no voy a grabarte eso No seas joto, güey Pa' mí que le hiciste a propósito Ah, ya tú y tu homosexualidad Y... Pero, pero... Yo renuncio, yo renuncio Bumbaya Ya, 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 Bumbaya Ya, 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 Bumbaya Ya, 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 ya